hola hola a todos a la 1 2 3 bienvenidos muchos vagamundazas ya ustedes saben que lo que es jorge al aire el duro de los duros el fuerte de los fuertes el que se acostó con tu tía ya yo sé que estamos en el rato 6 no me tienen que decir estamos en el rato 6 pero necesito que tú que estás mirando que te suscribas entiendo que él no estamos ahora en el 80 por ciento que me están ellos me están engojonando más el 80 por ciento de la gente que también este vídeo no está suscrita como si tienen que suscribirse mi amor es ayuda no hay estamos tratando de llegar a 50 mil suscriptores con el apoyo de ustedes por favor vamos a esto round 6 reacción en el de 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 35 égith de hablar o con lo que muestra como nosotros no está con las condiciones no p m Mmm. ¿Cómo necesito educación aquí lingüística? La pálida. Es como que te pido con una foto y tú te digas, también es heavy. Ok, bye. Type shit. Like, you dry. Like... ¿Con qué hora vamos a jugar? Sí, con un chinga sumai. A la balbón y llenando teléfono. Ok, ya entendí. Ok. No sé qué. ¿Qué? Gabacho. I'm guessing. ¿Gabacho? Sí, porque dice, saludo para todos mis mexas que están allá en el gabacho. ¿Puede ser aquí? No he estado sin ir en la cárcel, maybe. Déjenos saber qué significa gabacho en los comentarios. Por favor. Saludos a todos mis mexas que están allá en el gabacho. No, I'm guessing. No. Ustedes son los que saben. Nosotros no. Ustedes son los que saben. Y te suscribes también mientras estás escribiendo. ¿Qué? Ahora hay que tener niveles para que te paren y no te den la multa. ¿Tú me estás entendiendo? Pero puede haber una policía rapa a su maldita madre. Que te van a darte que es como quiero. Bueno. Me gustó este video. Ya. Fue. Que no sepan. Fíjate la cordión bike de ese. Ahora. Tenía muchos sin velo. The low rider bikes. The low rider bikes. The low rider bikes. The low rider bikes. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Eso se usaba. Eso se usaba. Eso se usaba mucho en... On the west coast. Oした. La Laurenz. El wieder Max. Nipei. Até la run. Un intento. Un corto. Muy duro. Me gusta. La enera... Mué. Ma'a. Cámano.. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Good shit. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Let's bring that back. Let's bring that back. That's a good bar. Let's bring that back. Let's bring that back. That's a good bar. Oigan ahí. Oigan ahí. Oigan ahí. Also, ¿es que la verdad? ¿No estaba loca, mamá no estaba jugando cuando me dije que mi rap? Ya voy estar viviendo cuando con gente que me sigue desde el inicio y hoy me fijo, sigues yendo a mis conciertos para llevar a sus hijos. Mhmm. Los que me tiraron, sepan no los necesito y no vengan a buscarme para ver si los resucitos. nadie te escucha ya mío y quiere con el sonido conmigo dame mi banda de camión de avión desde de cruz de todo hay una que sean grande a mí maldita banda rapa tu madre ni la esfera del dragón te resucitan yo estoy ni la esfera del dragón ya te han matado cinco veces uno no revive después de la quinta ya hablamos ahorita amigo que te salva de esta hierba y de ende ni pico lo tampoco no te hagas el güey no te hagas el güey gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan quien fue díganles que el nabo con él se caen y a esta cabeza esta cantadora ya he escuchado gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan quien fue escucha dímelo david y si no saben quien fue que nos busquen en el face muy duro muy duro muy duro muy duro 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 round 6 mcdavo se can ahora vaya que nombre tu vas a dar esta que se jodan que se jodan yo estaba pensando quien fue que se jodan y si se pregunta quien fue que se jodan esta muy dura esta muy dura esa line fue muy dura esta es la que se jodan yo soy Jorge al aire a lo oscuro te ves hey suscríbete dale like comparte si tu llegaste a este punto y no te suscribiste tu y yo vamos a tener problemas si tu llegaste aquí suscríbete si tu viste esta parte del video manda la bandera de de México y pone un perro para hacer can y pone el tipo bailando para mcdavo ¿qué?